¿Qué fue lo que pasó, Matos? Cometí un error. Oiga, le dije que aquí no había droga, vamos. Rápido, rápido. ¡Cállate! 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 Nada salió bien hoy. No debimos haber hecho ese allanamiento. ¿Quién se presentó al llamado? Uno de mis subalternos. Lo que pasó anoche fue un problema. Un problema que no esperaba. Pero lo controlaste. Un Juan dijo que había escuchado a los Paco hablando. Que había un sapo que entró de la brigada. Tiene que pagar por lo que hizo. Y yo lo voy a encontrar primero. Tienes menos de dos días para arreglar la cagada que te metiste, ¿no, Godán? Nos van a caer encima con todo. Por eso sé que esta operación va a salir bien. Porque tú estás a cargo. Terminemos con esto pronto, Godán. Más... No. 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 ¡Suscríbete al canal!